Soy Rosetta Cosentino, ya saben, la directora de astronómica de FUMBRE, que hoy día volvemos a encontrarnos, vamos a preparar un fumet de pescado. Acá tenemos los ingredientes ya cortados en una pina brunoise y tenemos que hablar algo acerca de los fumets. Tenemos dos tipos de fumets, uno que se trabaja con mantequilla y además con vino, y otros que son especiales para determinados platos. Mientras que otros, como el que vamos a hacer hoy día, son simplemente para la utilización de la preparación de salsas. Son mucho más sencillos, no tienen ni mantequilla ni vino, porque no sabemos cuál es la salsa que vamos a hacer y cuáles son los embellecedores que vamos a asumir al transformar esa salsa que queremos preparar con este fumet. Entonces, empezaremos a trabajar. El fumet que nosotros vamos a preparar es con los huesos de pescado, pescado blanco, no pescado grasoso. Empezamos a partir de agua fría, como todos los fondos. Este fondo no es tan largo, la cocción no es tan larga como los fondos claros y oscuros, sino que simplemente, como mucho, puede tener de 20 minutos a media hora. Entonces, hemos puesto el pescado y vamos a poner 80 gramos de cebolla, 50 gramos de escalonia, champiñones o el tipo de hongo que puedan tener. Y acá tenemos 50 gramos de zanahoria, que es opcional que usted se la ponga. Nosotros no se la vamos a poner. Y acá tenemos el buque garni, perejil, tomillo y laurel. Saben perfectamente que los fondos deben hervir suavemente, suavemente para que se mantenga limpio y uno tenga la oportunidad de espumarlo para retirarle todo lo que son impureza y dejarlo cristalino. Entonces, ya vamos a empezar a espumar porque nuestro fondo, o sea, el fumé que estamos preparando, ha empezado a hervir con toda la paciencia del mundo a espumar. ¿Por qué no la cabeza? Nosotros no usamos la cabeza porque queremos un fondo claro. Las cabezas se pueden utilizar para hacer fondos para preparaciones diferentes, como para hacer, por ejemplo, la bollavés, como para hacer, digamos, unos chupines, para hacer otro tipo de preparaciones. Han pasado los 20 minutos, ya tenemos nuestro fondo. Ahora lo que hacemos es apagar el fuego y colar. Retiramos los huesos. Bueno, ya terminamos. Acá tenemos nuestro fumé. Han aprendido algo más. Espero que les sirva. Nos vemos la próxima vez. ¡Arivedés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!